Este viernes a las 10 y 30 de la noche, en Espacio Abierto. Monseñor Fabio Colindres Abarca, Obispo Castrés de El Salvador. El militar es un hombre que no está hecho para la guerra. Hay intransigencia e incapacidad de diálogo. Ya no nos confesamos, no vamos a misa, y ya no nos duele el dolor de los más pobres y de los que más sufren. Teleamiga Internacional, transformando vidas. ¡Gracias!